Creo que si corrieran por años, no me aburrirías, son muy queridos para mí, hacen muy bien sus papeles y me gustan con locura, se nos encoge la frente, felicidades gente talentosa y maravillosa, mucha suerte, los adoro. Tú y tu estimad. Sabemos que son muy queridos por el público, que trabajan duro, que sus papeles son muy difíciles porque son mentalmente exigentes y por eso los amamos, pero, ¿cuál es la impactante declaración de Alil Bey? ¿En serio nos estás tomando el pelo? Más respeto por el público. Son especialmente normales, tienen un amor único con respeto y fe en el futuro, feliz una familia normal, un ejemplo para todos los jóvenes, trabajo y amor. Así se comportan dos personas normales que se aman, bravo mis queridos, esto significa humanidad, amor, comprensión, educación. Todos los espectadores los aman, y les deseamos amor puro y puro desde el fondo de sus corazones. Que protejan a los ángeles de la guarda en su largo viaje. Siempre estaremos a su lado y rezaremos para que nos protejan de todo. Mal. Valorar el don de Dios, que en la vida no todos saben valorar. Que tu historia de amor esté lejos de ser sana y feliz, lejos de la maldad. En la película tienes muchas cosas malas que son difíciles de imaginar y soportar. En la vida real para hacer diferente el éxito y mucho amor, y mucho amor.